¿Qué es la Universidad Autónoma de Madrid? En términos de aporte y en líneas generales yo creo que toda estancia o oportunidad de internacionalización es importante porque uno muchas veces mirando siempre en el terreno de lo local pierde esa dimensión y esa distancia. Entonces, en principio me parece que está bueno poder acercarse a otras perspectivas críticas, teóricas sobre el mismo objeto, pero que en algún punto implican un desplazamiento, no solo en términos geográficos o territoriales, sino con relación al pensamiento y a los modos de pensamiento a los que estamos acostumbrados. Y después, lo que me parece importante son las relaciones y los contactos que se establecen en otras universidades. Porque abren puertas, permiten la posibilidad de establecer lazos académicos que pueden derivar en proyectos, en actividades conjuntas o simplemente en conversaciones sostenidas sobre los temas de interés que nos reúnen. En el orden de lo personal, la experiencia del intercambio fue sumamente productiva, en principio en términos concretos porque me permitió acreditar cuatro seminarios a mi carrera de doctorado. Por ejemplo, uno de los seminarios estaba basado en encuentros con escritores y entonces tuve la posibilidad de conocer escritores españoles de muchísima trayectoria. Fue realmente una experiencia muy movilizante. Por otro lado, en lo que respecta a mi investigación en concreto, tuve la posibilidad de conocer a los autores que yo estudio, lo cual fue una experiencia increíble, pude conversar con ellos. Yo estuve en el Centro de Investigaciones Históricas de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Allí estuve durante dos meses haciendo una pasantía de investigación. En el marco de la pasantía de investigación yo transité algunos seminarios del centro, seminarios que tenían que ver con la historia cultural, la historia de las luces, particularmente en el siglo XVIII en Francia y en Europa en general. Y además, confeccionar o elaborar un proyecto de investigación vinculado a un pral del trabajo que yo le había presentado con anticipación al director del centro. Esta pasantía me permitió continuar con una línea de investigación que yo venía trabajando desde hace bastante tiempo, porque tenía que ver con mi tesis de licenciatura, que era sobre historia cultural europea. Y creo que a la facultad me permitió, de alguna manera, transponer aquello que yo trabajé tanto como bibliografía específica en Francia, como fuentes de los repositorios que trabajé particularmente en la Biblioteca Nacional de París, y que cubre un campo de historia cultural europea, particularmente de la modernidad temprana hasta el siglo XVIII, que me parece que es un campo a completar. Yo creo que esta experiencia fue sumamente valiosa en lo personal y profesional. En primer lugar, por estar en contacto con profesionales de nuestra disciplina, que trabajan, digamos, en otros espacios, y me permitió también munirme de una serie de un campo biográfico y documental, que fue un trabajo bastante dificultoso, porque la mayoría de las fuentes eran en otro idioma. Entonces me puso un poco al jaque en cuanto al dominio específico del idioma, no solamente de otro idioma, sino otro idioma en otro contexto epocal, y por otro lado también tomar contacto con profesores de otros países, por ejemplo Italia, por ejemplo Inglaterra, Australia, que también participaron conmigo en los seminarios. Realicé un intercambio de investigación en la ciudad de Rennes, Francia, para realizar tareas de investigación, para analizar los efectos de metales pesados sobre organismos que viven en el sedimento de ambientes de agua dulce. La experiencia fue realizada en el marco de un convenio entre la Municipalidad de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad de Rennes de Francia. Desde el Departamento de Ciencias Naturales se realizó una convocatoria abierta para un becario doctoral que tenga los antecedentes necesarios para realizar el intercambio. Pude realizar técnicas y trabajar con instrumental al que no tenemos acceso en la facultad y además el intercambio posibilitó financiamiento para equipamiento para los laboratorios y para el Departamento de Ciencias Naturales. Pude ver cómo trabajan otros grupos de investigación y además transmitir esos conocimientos a nuestro grupo de trabajo.